Parlamento Europeo. Acción. Reacción. Decisión. El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus Plus para el periodo 2014-2020 y ha aumentado el presupuesto en un 58% con respecto al periodo anterior. 5 millones de jóvenes podrán estudiar, hacer sus prácticas, actividades de voluntariado y deportivas. ¿Qué importancia tiene para ti vivir una experiencia en otro país de la Unión Europea? Yo me fui de Erasmus a Florencia y considero que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. A mí, en general, me gusta muchísimo porque, claro, las clases son muy diferentes. Conoces a gente nueva, conoces universidades nuevas, te ayuda a desenvolverte más. Es una experiencia que creo que toda la gente debería vivirla. Me parece muy importante que se den ayudas para estudiar en extranjeros y son prácticas, tal y como está la situación laboral aquí en España, me parece muy importante. Es una experiencia que luego a la hora de encontrar trabajo te va a venir genial. Cuando vas a ir a un trabajo, tener idea de otros idiomas es algo que siempre te piden. El problema para mí creo que es el dinero, que nos da muy poco. Me parece una idea estupenda que vayan a aportar un 58% más de presupuesto en las becas, porque creo que es algo totalmente necesario, porque con la ayuda que hay ahora no llega para cubrir apenas los gastos del estudiante, ni siquiera su vida ahí. Aquí vivir en un piso compartido es muy caro, en la matriz en general, y por eso, claro, es un poco difícil, pero aquí puedo mejorar mi español y todo eso, y por eso a mí en general me gusta muchísimo vivir aquí. Debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda Europa para crecer personal y profesionalmente. Opina y propon tus ideas. Síguenos en Facebook y Twitter.